¡Penas! ¡Penas siendo yo por ti! ¡Goza! Grupo Viento, ¡Penati! Pena siento yo por ti, pena porque te me vas Pena porque yo te he dado mi cariño y mi bondad La pena me matará si no regresas a mí Yo que te creí tan buena, ¿por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena, ¿por qué me pagas así? Niña, ¡buena! ¿Por qué no vienes a mí? Niña, ¡vuelve! Yo sin ti no sé vivir Pena siendo yo por ti, pena porque te me vas Pena porque yo te he dado mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado mi cariño y mi bondad Grupo Viento, ¡Pena aquí! ¡Pena aquí! No solo venas, tiento por ti mi amor Penas siento yo por ti, penas porque te me vas Penas porque yo te hago, mi cariño y mi bondad La pena me matará, si no regresas a mi Yo que te creí tan buena, porque me pagas así Yo que te creí tan buena, porque me pagas así Niña, buena, porque no vienes a mi Niña, vuelve, yo sin ti no se vivir Penas siento yo por ti, penas porque te me vas Penas porque yo te he dado, mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado, mi cariño y mi bondad Grupo Viento, para ti, para ti Salud, salud, lo máximo Solo por ti, mi amor Vengan fuerte los aplausos, señoras y señores